La Fiesta La Fiesta Somos la chica guerrera y venimos a cantar Somos la chica guerrera y venimos a cantar Este cante que yo canto con aroma a libertad Somos la chica guerrera y venimos a cantar Suena por la mañana el despertador y no puedo levantarme Tengo que ir al colegio porque no puedo faltar a clase Me ha visto a la Mari Loli que hoy tenemos un examen No se sabe si es de lengua o de sentias naturales Somos la chica guerrera y venimos a cantar Este cante que yo canto con aroma a libertad Somos la chica guerrera y venimos a cantar Somos la chica guerrera y venimos a cantar Este cante que yo canto con aroma a libertad Somos la chica guerrera y venimos a cantar Quiero sentir el calor de una vida de pasión Que me lleva a soñar donde nace una canción Allí vive la ilusión Quiero sentir el calor de una vida de pasión Que me lleva a soñar donde nace una canción Allí vive la ilusión Somos la chica guerrera y venimos a cantar Este cante que yo canto con aroma a libertad Somos la chica guerrera y venimos a cantar Somos la chica guerrera y venimos a cantar Este cante que yo canto con aroma a libertad Somos la chica guerrera y venimos a cantar Somos la chica guerrera y venimos a cantar Este cante que yo canto con aroma a libertad Somos la chica guerrera y venimos a cantar Somos la chica guerrera y venimos a cantar Este cante que yo canto con aroma a libertad Somos la chica guerrera y venimos a cantar Gracias.